Hola niños, aquí estamos en un vídeo, en la sección de Yo amo leer, aquí estoy yo Tyron con mi compañero Nicolás. Vamos a leer un cuento que se llama ¿Qué ocurre en la oscuridad? ¿Qué ocurre en la oscuridad? Texto de Angélica Satiro, ilustraciones de Edgar Ramírez. Serie de Juanita y sus amigos, editorial Octaedro. Juanita se despertó en mitad de la noche, abrió los ojos pero todo seguía casi tan oscuro como cuando dormía. Cerró los ojos y volvió a abrirlo, pero todo seguía oscuro. Volvió a cerrar los ojos y al abrirlos otra vez dijo con voz trémula, el oscuro sigue ahí. ¡Qué miedo! Temblando decidió mantener los ojos abiertos. Como por arte de magia, el oscuro se hacía menos oscuro, pero... Ahora que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, el oscuro se hacía opaco. Algo se podía ver, pero ¡uy! ¡Qué miedo! Si pudiera, saldría corriendo, pero estoy como una piedra, no puedo moverme. Paralizada por el miedo, se repetía a sí misma, mientras se abrazaba. ¡Qué linda soy! Roja y redondita, con alas y patitas, y ¡wow! una pequeña boquita. Juanita seguía con los ojos abiertos, intentando superar su miedo a lo oscuro. Entonces empezó a ver ojos. Veía muchos ojos, ojos de todo tipo. Ojos que parecían bailar en la oscuridad. Ojos que parecían volar. Sería un monstruo de mil ojos. ¡Uy! ¡Qué miedo! Si pudiera, saldría corriendo, pero estoy como una piedra, no puedo moverme. Paralizada por el miedo, se repetía a sí misma, mientras se abrazaba. ¡Qué linda soy! Roja y redondita, con alas y patitas, y ¡wow! una pequeña boquita. Juanita seguía con los ojos abiertos, intentando superar su miedo a lo oscuro. Entonces empezó a ver algunas pequeñas luces que parecían volar. Una de estas luces venía hacia ella. Juanita se estremeció y cerró los ojos, abrazándose todavía más fuerte. ¿Qué sería aquella luz que volaba en su dirección? ¿Sería uno de los ojos del monstruo de mil ojos voladores? ¿Sería devorada por aquel monstruo? se preguntaba a sí misma. Fue entonces cuando Juanita escuchó un sonido familiar. ¡Eh, mariquita! ¡Juanita! Era la voz de Lucy. La lució hérnaga, aunque más aliviada, con los ojos abiertos. Juanita no pudo hablar. ¿Qué haces por aquí a estas horas? Siguió preguntando Lucy, sin entender lo que pasaba a su amiga. ¡L-lu-lu-luci! Balbuceó Juanita. ¡Qué gusto verte! Suspiró la mariquita con cara más aliviada. Percibiéndose que su amiga estaba asustada, Lucy le dio un abrazo. ¡Venga, Juanita! Te voy a llevar a pasar por la noche y te enseñaré sus bellezas. Dijo Lucy con voz tranquilizadora. ¡Bellezas! ¿Qué belleza puede tener algo que me da tanto miedo? Preguntó Juanita, todavía impactada por su emoción. Juanita, a veces tenemos miedo de algo que desconocemos, pero al conocer este algo el miedo desaparece. Y cuando desaparece el miedo, aparece la belleza. Preguntó Juanita, a su amiga. Le hizo un guiño con el ojo izquierdo y condujo volando por el cielo oscuro, que tenía de fondo un compo de estrellas. Con esto nos despedimos. Fin. Si te gustó dale like. No olvides suscribirte. Y si quieres, pásate por la página de www.galvarinotv.tk y comenta abajo y comparte, que nos ayudaría muchísimo.